Saludos y muy buenas tardes con el cariño y respeto de siempre sus locutores Ali Bermúdez y Leandro Alemán les damos la bienvenida a una nueva emisión de Noticias. Nos acompaña la intérprete de lengua de señas cubana Mercedes Martínez. Juntos repasaremos los hechos más relevantes del acontecer informativo de la provincia de Cienfuegos y estos son nuestros titulares. Adopta medidas Consejo de Defensa Provincial ante probabilidad de afectación por evento hidrometeorológico y rinde en tributo al checo laboradores cubanos que laboran en la República Bolivariana de Venezuela. Del 1 de junio al 30 de noviembre, temporada ciclónica. Preparados y alertas, cumpla con las medidas orientadas por la Defensa Civil. Contribuye a disminuir las vulnerabilidades. Del 1 de junio al 30 de noviembre, temporada ciclónica. Estamos por concluir la temporada ciclónica, pero nos ha sorprendido Rafael, a quien pues tiene captada la atención de todos por estos días y para ello hemos invitado en la apertura de nuestro noticiero al licenciado José Antonio Sarmiento, quien es especialista del Centro Meteorológico Provincial. José Antonio Sarmiento, buenas tardes y bienvenido al espacio. Muy buenas tardes, también para los amigos televidentes. Bueno, hablemos entonces de Rafael. ¿Qué ha ocurrido con lo que al inicio fue una especie de perturbación y ahora pasó a ser tu mente tropical? Sí, efectivamente ha habido una intensificación muy rápida y que esto ha sido una tendencia en los últimos tiempos con relación al organismo ciclónico y precisamente hasta esta mañana era un área de tiempo perturbado y rápidamente ya a las 10 de la mañana se convierte en la depresión tropical número 18 y ahora a las 4 de la tarde la tormenta tropical Rafael. Hablemos entonces de cuáles son los pronósticos de trayectoria y sé que tienes por ahí ya un mapa que nos vas a compartir para conocer entonces justamente por dónde iría pasando Rafael, al menos según los pronósticos hasta el momento. Sí, efectivamente el criterio que hay con respecto a las de trayectoria de las 4 de la tarde pues precisamente aquí lo mostramos, la coincidencia mayor de la posible trayectoria hacia lo que sería el sur de la región occidental de Cuba está entre la península de Zapata y el este, de punta del este, la isla de la juventud. Ha existido una ligera variación porque desde un inicio se daba más al centro del país y por eso nos alarmamos aquí en Cienfuegos. Sí, cómo que no, de acuerdo a como ese centro de circulación muy indefinido se movía pues así eran las trayectorias que se pronosticaban pero que efectivamente ya una vez formado el organismo pues se rectifican esas trayectorias y es lo que estamos precisamente mostrando ahora ya una unificación de criterios en cuanto a la posterior trayectoria de este organismo ciclónico. Entonces, Sarmiento, vamos a chequear las características que tiene Rafael en estos minutos. Sí, cómo que no, a las 4 de la tarde se encontraba a 208 kilómetros al sur de la capital de Jamaica tenía viento sostenido de 75 kilómetros por hora se movía ahora al norte a 15 kilómetros por hora pero se espera que su variación en cuanto a la trayectoria sea en las próximas horas al norte noroeste y al noroeste aumentando un poco más la velocidad de traslación es decir, alejándolo un poco de nuestra provincia desde el punto de vista con respecto al movimiento que tiene ahora, insisto, hacia el norte. También se espera, como decíamos al inicio, una intensificación rápida y pasar ya prácticamente en el transcurso de la mañana, mediodía de mañana a martes a un huracán categoría 1. Y que el pronóstico sería transitar entre la Isla de la Juventud y la Península de Zapata. Efectivamente. Y después, entonces, en un punto máximo entre Matanzas y Pinar del Río. Exactamente. Conozcamos ahora el posible impacto que pudiera tener Rafael para los cienfuegueros a pesar de que el as de trayectoria lo da un poco distante en cuanto a su centro de circulación pero realmente para cienfuegos puede haber afectaciones, ¿no, Sarmiento? Sí, efectivamente. Como apuntaba ya hace un rato, cuando se rectifica el as de trayectoria por la relocalización del centro de la depresión tropical, ahora Tormenta Tropical Rafael, pues se acerca un poco más a nuestra provincia. Es decir, que aunque el impacto sea indirecto, sí vamos a tener un deterioro del tiempo, sobre todo a partir del mediodía de mañana, pero agudizándose hacia el anochecer y la madrugada del día 6, que va a ser el impacto mayor, sobre todo con las lluvias y el viento. Iniciemos entonces con el estado de la mar. ¿Cómo sería entonces el impacto en cuanto a la mar? Sí, los modelos plantean que puede haber una surgencia, es decir, una elevación del mar de 1,30 centímetros, 1 metro 30 centímetros. Pero a esta altura hay que sumarle que también los modelos de pronósticos de oleaje dan una altura de la ola de 3 metros. O sea, que hay que sumarle a ese 1,30 metros los 3 metros que sugieren los modelos de ola. Es decir, que esta situación de la sobreelevación del mar puede provocar en lugares bajos penetraciones. Que no sería solamente en la zona costera de, digamos, Cabaná, Cabaná, como un grisalto como usted siempre dice, también en la bahía. Exactamente, puede ser en la bahía como en la barriada de Reinas, por ejemplo. Así que hay que prestar muchísima atención a estas zonas bajas de nuestro litoral sin fuego. Esto es en cuanto al mar, pero en cuanto a las lluvias, sería la mayor concentración de afectaciones para sin fuego. Sí, los modelos dan un incremento significativo de la lluvia a partir del anochecer de mañana, sostenido durante la madrugada del miércoles, la mañana y la tarde. Ya hacia el anochecer va disminuyendo el volumen de lluvia de acuerdo a los criterios de los modelos. ¿Anochecer del miércoles? Del miércoles, sí. Entonces, pueden ser significativas, tan significativas como de clasificarlas como fuertes e intensas. ¿Dónde? Hacia la zona montañosa, en el litoral sur y en la parte occidental de la provincia. Es decir, que en los lugares de difícil drenaje, como también en la zona montañosa, los valles intramontanos, pues son los que tienen mayores peligros de la incidencia, de las consecuencias de estas lluvias. No tanto debemos prestar atención también a los vientos, porque los vientos pudieran también generar cierta afectación para Cienfuegos. ¿Cuál entonces es el pronóstico con los vientos? Sí, los vientos, el primer impacto es el estado de la mar que provoca. Va a provocar marejadas, ya desde mañana se estiman marejadas en la provincia, es decir, sostenidas durante todo el miércoles. Es decir, que hay un deterioro en el estado de la mar que trae como consecuencia, bueno, tomar precauciones en cuanto a lo que es la actividad marítima, la actividad náutica. Ya se han tomado todas las medidas de acuerdo a la información con que cuento. Y también, en el caso del viento ya propiamente dicho, bueno, el mayor impacto va a ser en la línea costera y hacia la mitad occidental de la provincia, que es donde pueden haber los vientos más fuertes. Entre 40, 50, 60 kilómetros por hora pueden ser superiores, incluso con rachas superiores a los 70, 80 kilómetros por hora. Estamos hablando de Abreus, Agua de Pasajeros. El mismo Cienfuegos. El mismo Cienfuegos. Y Rodas, quizás. Rodas también. Así que en esos municipios, entonces, muchísima atención en todos estos componentes. Viento, lluvias y también la mar en cuanto a la zona costera. Y también en la zona montañosa, por la irregularidad topográfica, pues los vientos también cambian mucho de dirección y fuerza y también pueden tener una influencia de interés para la zona montañosa. Por tanto, Sarmiento, si fuéramos entonces a resumir, pudiéramos decir que a partir de la tarde-noche de este martes comenzarán a deteriorarse las condiciones del tiempo para Cienfuegos, como consecuencia del acercamiento de Rafael a la zona occidental del país. La madrugada del miércoles, todo el miércoles serían los mayores acumulados de lluvias, según usted nos estuvo precisando, ya comenzarían a mejorar un poco las condiciones a partir del miércoles en la noche. Por supuesto, se impone a conocer. Sí, quería decir algo. Sí, sí. Quería anotar que todo esto pudiera estar variando de acuerdo a la intensidad y la cercanía de este organismo ciclónico a nuestra provincia. Exactamente. Por eso queremos también echar un vistazo, como es habitual en nuestras emisiones de Notisur, el pronóstico ya más ajustado a las próximas horas en toda el área geográfica de Cienfuegos, que por supuesto guarda estrecha relación con el paso de la ya tormenta tropical Rafael. ¿Cuál es el pronóstico entonces, Sarmiento, para las próximas horas? Sí, efectivamente. Para mañana, bueno, hoy en estos momentos está influyendo una masa de altas presiones continentales migratorias, por eso ese tiempo hasta ahora agradable, de menos calor, madrugadas frescas, ese viento que aún refresca más, hace sentir menos temperatura todavía. Y aquí lo vemos como este gran anticiclón desbordado por el frente que está al este de los Estados Unidos, pues está influyendo sobre Cuba. Ya a medida de que este organismo ciclónico ya ha convertido en tormenta, como hemos dicho, se acerque a Cuba, ya entonces será la influencia directa de él y dejará ya la influencia porque este anticiclón va a continuar desplazándose hacia el este. Eso es en cuanto a la variación de los patrones del tiempo que están influyendo hoy sobre Cuba. Seguimos entonces con el satélite. Con las imágenes del satélite del mediodía, se ve la nubosidad que en aquel momento estaba un poco, digamos, desorganizada en el momento de captar la imagen, pero que ya tiene cierta organización dada la categoría ya de tormenta tropical. Este sistema, como se ha dicho en días anteriores, en otros medios también, va a ser posible de que absorba este tiempo perturbado que hay sobre la parte más oriental de nuestro país y la española y continúa entonces la lluvia porque ese es otro elemento que hay que destacar, que todos estos paquetes nubosos van a continuar hacia el este y pueden incrementar la lluvia en la mitad oriental de nuestro país el día de mañana. Le propongo repasar rápidamente entonces los valores en cuanto a temperatura y lluvia. En cuanto a la evolución de estas condiciones del tiempo, nos hacen pronosticar para mañana un cielo parcialmente nublado. Nublada la zona de montaña puede haber nublado ocasional y no se descarta alguna lluvia ligera hacia el final de la mañana. Ya en la tarde, si el cielo se nublará, habrá lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo, como decía, agudizándose el deterioro del tiempo a partir de la anochecer. En la madrugada todavía las temperaturas van a estar entre 20 y 22 grados Celsius. En la tarde no tan altas, temperaturas de 30, 31, 25 a la zona de montaña. El viento va a estar todo el tiempo del nordeste en la mañana hasta 25 km por hora con rachas superiores y del este-nordeste en la tarde con velocidades de hasta 30 y rachas superiores. Este viento, claro, va a seguir rolando para después estar al sureste en lo que sería ya el final del día de mañana y el día de miércoles del sureste en la mañana y del sur en la tarde del miércoles. ¿En los próximos tres días? No, todavía en el estado de la mar. Como decía ahorita, tenemos marejada tanto en el horario de la mañana como en el horario de la tarde. Si ya para los próximos tres días la situación nubosa y de lluvia para el día miércoles, para el día miércoles, como decía, el día entero, y la velocidad del viento va a estar en dependencia de la intensidad y la cercanía del organismo, mejorando las condiciones del tiempo hacia el viento. Muchísimas gracias, Sarmiento, por esta oportuna información que ha ofrecido todos los televidentes. Nosotros les proponemos continuar con más del acontecer informativo de nuestra provincia de Cienfos. Y esta mañana el Consejo de Defensa Provincial precisó las medidas a optar en el territorio ante la probabilidad de afectación por un evento hidrometeorológico de alta intensidad. Se orienta a la población mantenerse actualizada bien por los medios de comunicación tradicionales o mediante las plataformas digitales, así como preservar bienes personales y de la economía. Se precisó allí que hoy quedarían certificados 34 centros de elaboración de alimentos y 30 para la evacuación de personas que viven en lugares de vulnerabilidad estructural o con riesgos de inundaciones. En el municipio de Cienfuegos, más de 3.000 personas están previstas para evacuar y se solicita a la población tomar las medidas pertinentes para cumplir con esta medida sin negativas ni resistencia. Como en otras ocasiones similares, se resguardan los animales y se agiliza la venta de los productos de la canasta básica. Las autoridades insistieron además en el aseguramiento de los centros laborales y las instituciones. En el sector de educación quedaron suspendidas las clases durante mañana martes y el miércoles. Los trabajadores de acueducto y alcantarillado realizan acciones de limpieza, desobstrucción de alcantarillas y saneamiento general. Y precisamente para compartir con la teleaudiencia todas las acciones y medidas que se adoptan desde el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno Provincial, nos acompaña William Cordero Hernández, Coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno. Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro espacio, William. Bueno, buenas tardes para usted y por supuesto para los cienfuejeros que nos están escuchando. Bueno, ya escuchábamos a nuestro meteorólogo en el inicio del espacio y es importante que usted entonces comente todas estas medidas y estas acciones que se están tomando desde el Grupo Temporal del Gobierno Provincial. Sí, bueno, tal y como lo explicábamos nosotros, a partir de la fase informativa y mucho antes el Grupo Temporal ha ido trabajando, por supuesto, un grupo de medidas adelantándonos a lo que ya sabíamos que estaba ocurriendo en el territorio. Se tomaron muchísimas medidas, se activaron los consejos de defensa, que es importante en cada uno de los municipios, por supuesto en la provincia, y a partir de la situación metrológica, que ya vimos que va evolucionando muy rápido, se tomaron un grupo de medidas importantes. Primero, se puntualiza, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con la evacuación de la población. Nosotros, mañana es un día esencial, en horas de la mañana, para que cada uno de los municipios, por supuesto, y el municipio sin fuego, por el impacto que va a tener, sobre todo este tema de la mar y este tema de las lluvias, está todo listo y todo preparado para evacuar a todas las personas. Ahí pedimos mucha disciplina por parte de cada una de las personas que hay que evacuar, por supuesto. Que ya, por supuesto, están identificadas estas zonas para comenzar el proceso de evacuación. La zona, nombre, apellido, tenemos todo eso organizado. De alguna manera, mañana eso se va a ir organizando por cada uno de los municipios, para nosotros ir, por supuesto, tomando estas medidas. Se tomó un grupo de decisiones, por ejemplo, en el tema de los alimentos, se fue adelantando, se completaron las cinco libras de arroz que faltaban. Desde el día de ayer. Desde el día de ayer, que es importante. Se sacó un nivel de viandas, por supuesto, fundamentalmente yucas, para que no se nos eche a perder. Y se están distribuyendo en cada uno de los asentamientos, o sea, en cada uno de los municipios. Se guardó un acopio también, que es importante. Se evacuaron un grupo de animales para zonas altas, sobre todo el ganado, para que no haya dificultades. En ese sentido, se mantiene el tema de la leche, la recogida de la leche, siempre y cuando las condiciones no lo dejan. Y, por supuesto, llegarle a cada uno de los muchachos, como está establecido por cada una de las rutas, que es importante en el tema de alimentos en sentido general. En el caso del gas licuado, que es algo que, además, la población ha reclamado, por supuesto, a partir de esta propia situación energética que tenemos. O sea, se nos unen dos fenómenos, que realmente son bastante complicados en ese sentido. Decirles que nuestra provincia se vendieron, la semana pasada, alrededor de 22 mil cilindros. Todos los que se habían recogido alrededor de 1.600, hoy fueron vendidos a la población y se recogieron hoy 3.000 más que mañana en horas de la mañana. Se venderían más. También. Pero no se va a recoger por el momento ni un cilindro más, hasta tanto las condiciones no lo permitan y hasta tanto no se dé la orientación por ese sentido. Por tanto, la población tiene que entender que mañana solo se van a vender los cilindros que se recogieron hoy en sentido general, que es importante. Bueno, los servicios de salud se mantienen asegurados e inclusive en aquellas zonas donde sea necesario brigadas quirúrgicas van a estar allá, en cada uno de los lugares fundamentalmente donde se incomunica, en el tema de la montaña, en la propia aguada que se nos puede ir comunicando, en sentido general que es importante el transporte, se ha mantenido la apertura y cierre. No así, no así los medibus, a partir de que la fase informativa no permite ese traslado, por supuesto, de estos enfermos hasta acá, pero se mantiene apertura y cierre y se reforzó la CEN, la CEN con transporte terrestre, o sea, la parte terrestre no es por pase a caballo como normalmente. Entonces, es decir, que desde hoy están suspendidos los medibus. Sí, los medibus desde hoy, desde hoy están suspendidos, o sea, no se está dando el trabajo. Se garantiza en lo posible el agua a la población, es decir, que se unen los dos fenómenos, zona alta, zona baja, acá, en cada una de las cabeceras provinciales, se trata de alguna manera de asegurar el bombeo de agua, que es importante y que todos lo necesitamos. ¿Y explicarle a la población que es importante acopiar agua limpia? Es muy importante que la población conozca que las presas hoy están en condiciones de absorber todos los niveles de lluvia que tengamos, y eso es una tranquilidad para la población sin fuego, creo que eso nos va dando sentido en eso. Se siguen evacuando, por supuesto, los desechos sólidos, sobre todo en Cienfuegos, se mantiene el sistema de ambulancia, se mantiene el sistema de los carros fúnebres, o sea, de manera sostenida, y bueno, se suspendieron las actividades docentes, que hasta hoy tuvimos actividades docentes, se suspendieron las actividades docentes, porque además muchos de estos centros pasan a ser centros de evacuación. Bueno, muchísimas gracias, William, por habernos acompañado en esta emisión importante, reiterar la necesidad de mantenerse alertas y atentos a las orientaciones de la defensa civil. Nosotros seguimos con más del acontecer informativo de la provincia. Joandri Moya Vives, atleta de los equipos de Cienfuegos de a finales de la década del 90 del pasado siglo y en las últimas dos temporadas, integrante del cuerpo técnico de la dirección de la novena de los elefantes, consciente de los aspectos a mejorar en la labor que realiza la Academia Provincial de Béisbol en Cienfuegos, plantea las principales estrategias y proyecciones de trabajo del grupo de técnicos y entrenadores que él dirige. El principal objetivo de la Academia en estos momentos es que comenzamos a trabajar sobre la base de los jugadores continuantes, los nuevos ingresos y algunos atletas que están en la Serie Nacional, que tenemos 30 atletas, 20 jugadores y 10 lanzadores, con el objetivo, el principal objetivo en estos momentos es la validación de la matrícula, que sería el día 5 de diciembre, que viene la Comisión Nacional a validar la matrícula oficialmente y venimos realizando un trabajo sobre el banco de problemas y algunas dificultades que tuvieron algunos atletas en la Serie Nacional. Entonces estamos haciendo énfasis sobre las diferentes dificultades que tuvimos en el campeonato pasado. Además de tener en cuenta los elementos técnicos y tácticos que están en el banco de problemas de los equipos de Cienfuegos en el último lustro, Moya Vivis confiesa sobre la filosofía que debe primar entre atletas y entrenadores de manera de que se realice un trabajo de equipo donde exprime una buena comunicación entre deportistas y preparadores. Lo principal de nosotros en el equipo, primero es la unión, es enseñar a los atletas a saber lo que representa su traje, en este caso el símbolo de los elefantes. Creo que nosotros tenemos que ver, estamos encaminando el trabajo a cambiar un poco de, sobre todo la mentalidad de algunos atletas, sobre la concepción del béisbol, sobre el desarrollo, sobre lo que representa para su provincia y en especial para contribuir al béisbol de la provincia. No te puedo hablar así de corazón, veo que el trabajo está intencionado fundamentalmente a los errores que se cometieron en la Serie Nacional. Pienso que por ahí están las cosas y pienso que con este grupito de muchachitos que tenemos jóvenes que vienen de la EGIDI, otros estaban conmigo aquí en la academia, pienso que se puede hacer un buen trabajo y el trabajo está encaminado fundamentalmente a cómo mejorar la técnica y la táctica de juego, que ahí es donde tenemos problemas nosotros, tenemos muchos problemas principalmente en la táctica de juego y estamos trabajando en base a eso. El trabajo está dirigido fundamentalmente a eso. Yo creo que hemos resuelto algunos problemas de la Serie Nacional aquí trabajando con la academia, está enfrente de Iván Drimoya, creo que es un buen entrenador, yo creo que sí, que se va adelante de todo el reconocimiento de la pelota de sin fuego. Bueno, creo que lo principal es comenzar a erradicar muchos errores, tanto técnicos como tácticos, y cambiar un poco la mentalidad de los muchachos con vista al futuro de los elefantes de sin fuego. Creo que la base del equipo de sin fuego debe ser una base de muchachos jóvenes con talento, con disciplina, pero que aprendan a que sepan jugar bien el béisbol, es decir, que luchen por su camiseta, que la unión, la unidad y el colectivismo debe primar por encima de todos los otros aspectos. Históricamente sin fuego ha tenido buenos técnicos de béisbol, conocedores del deporte, sin embargo, le ha faltado llegar a darle a los de la Perla del Sur ese alegrón de un campeonato nacional, que desde la división política administrativa en que sin fuego pasara a competir de región a provincia, aunque se han acercado, no se ha logrado materializarlo. Toca a las nuevas generaciones de atletas y preparadores buscar las aristas que fortalezcan el trabajo de equipo y las sabidurías individuales se compartan para con el resto de los preparadores. Es ahí el reto para Iván Grimoya y su colectivo de entrenadores donde la Comisión de Béisbol y otros factores de la provincia tienen participación de una u otra forma. Sobre el tema volveremos en próximos reportes. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Armando Carranza Valladares, ofreció declaraciones a la prensa sobre las medidas que se adoptan en la provincia de Cienfuegos para afrontar la ya tormenta tropical Rafael. El día jueves estamos certificando todos los centros de evacuación. El grupo económico y social ha salido con el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y el subgrupo salud del grupo económico y social a certificar. ¿Cuántas personas serían evacuadas de acuerdo con el programa de ustedes y en qué momento comenzaría esta evacuación? Bueno, en la provincia, en cuanto a intensa lluvia, el total son 26.123 personas a evacuar en los ocho municipios. El 18% es en centros de evacuación y el 82% es en casas de familia. Hay que decir que estos 4.742 que están previstos en centros de evacuación, son un total de 30 centros de evacuación. En el municipio de Cienfuegos hemos insistido mucho en el caso de los derrumbes porque no es solo las zonas bajas de inundación en San Lázaro, Punta Botica, Reina, del municipio de Cienfuegos, sino también que puede tener penetraciones en mar, sino también que una característica de Cienfuegos hay muchas viviendas con infraestructura en deterioro y que con altos porcientos de humedad, días lluviosos, empiezan los derrumbes. Y hemos insistido que no puede quedar nadie en una vivienda, en un inmueble, en un local que pueda correr riesgo. En el caso de la montaña, hay un grupo de asentamientos que se aíslan. Cuando empieza el escurrimiento, hay el asentamiento del nicho, el naranjo, hay el túnel, hay varios asentamientos. Esto pasa en todos los municipios de una forma u otra, pero en Cumanayagua se acentúa con la montaña. En este caso, comunidades que quedan aisladas hay 2.842 personas. Ya está lista la brigada médica de refuerzo con los especialistas que va hacia el asentamiento de la sierrita. Incluso hasta ya se subió el bote para Centro Cubano, donde eso es algo que está así previsto y se pone ahí un bote para en caso de que se impida el cruce, hacerlo con este medio naval. Y ya se puntualizó el convenio con el municipio de Manicaragua y tenemos una lancha allá en la presa navanilla lista para acceder a la comunidad del nicho también por aquella vía en caso de que se haga necesario. Se ha intensificado desde el sábado, domingo y hoy lunes la recogida de desechos sólidos, se han destupido un nivel importante de tragantes en todas las zonas bajas de la ciudad. Se ha logrado echar a andar el rebombeo que está ubicado en Reina. Se ha concluido la poda en un grupo de lugares que tenían dificultades y yo creo que hemos visto en toda la provincia muy activa, sobre todo a las zonas de defensa. ¿Hay medidas importantes en nuestras industrias para eso? ¿Las cereales también que tienen que garantizar la harina para el resto del país? Sí, ahí estuvimos puntualizando sobre todo las existencias de materia prima, la distribución, tratar de buscar el mayor nivel de cobertura posible en el caso de la harina de trigo y las materias primas en los diferentes frentes que producen alimentos contra el pueblo. Creo que una muy buena medida fue que logramos distribuir las 5 libras de arroz que se debían de la canasta básica del mes de octubre. Logramos tenerlas el sábado en todas las bodegas. Se ha realizado una venta. En el último parte ya estábamos por encima del 80%. Eso lo debemos terminar entre hoy y mañana. ¿En el caso de la agricultura? Y en el caso de la agricultura hemos insistido mucho en el polo productivo de Urquita. Ya la proximidad al pronóstico, esta zona de Urquita, Juraguá y el propio municipio de Aguada debe tener un nivel de viento. En este caso hemos insistido en el aseguramiento de las máquinas de riego. Hay que decir que Urquita se preparó y logró que sus 48 máquinas de riego antes de empezar la temporada ciclónica tuvieran los anclajes para asegurarlas. Y hoy están en ese proceso anclando las máquinas de riego. Insistimos también en el polo productivo de Santa Martina que tiene 5 máquinas de riego. La CPA Mártires Barbado tiene 5 máquinas de riego. Creo que se ha trabajado en eso. Es importante anclar las máquinas de riego para protegerlas. Y la agricultura hizo un nivel de cosecha importante. Ya lo que nos queda es esperar que pase el evento meteorológico y empezar a recuperarnos y a sembrar. Por la relevancia de los asuntos tratados aquí, este noticiero será publicado en breve en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del Telecentro Perla Visión. Y la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales de nuestra provincia. Tengan todos muy buenas tardes. ¡Gracias!